¿Qué es la clínica de DACA? Nosotros, Raíces, está organizando clínicas de DACA a todo alrededor del sur de Texas. Tenemos clínicas en San Antonio, en San Marcos, en Brownsville y en Laredo. Entonces, vamos a tener esas clínicas. Nuestros abogados van a ofrecer ayuda gratis para llenar las renovaciones de DACA. Perfecto. Las fechas y toda la información la pueden ver en su página. Claro que sí, pueden entrar en nuestra página en español en Facebook que se llama Comunidad Raíces y nuestra página en inglés es solamente Raíces.